Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, hemos iniciado el tiempo de la cuaresma, el tiempo de preparación del misterio de la celebración del trido pascual, del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Radio Natividad ha querido preparar para estos días algunas meditaciones que nos ayuden a todos los fieles, a todos los cristianos que queremos ir al encuentro del Señor. Una serie de meditaciones para caminar y para encontrar el sentido de nuestro progreso espiritual en este tiempo de la cuaresma. Pongámonos en las manos del Señor, invocando la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y para que suscite en nuestros corazones los frutos que Él quiere que nosotros demos para la Iglesia y para los demás en este tiempo de penitencia, de oración y de ayuno. Yo los invito a todos los que nos siguen a través de la radio a que juntos en oración abramos el corazón al Espíritu para que seamos capaces de discernir aquello que Él nos está comunicando y de responderle con generosidad como miembros de la familia que es la Iglesia, la cual Dios quiere que sirva aquí en la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos siempre la dulzura del bien y gocemos siempre de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María del Camino, compañera de nuestro itinerario cuaresmal, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les decía al inicio de esta primera meditación de la cuaresma que estamos juntos haciendo un recorrido a través de los misterios de la vida del Señor para llegar al centro y la culmen del misterio de nuestra fe que es la Pascua del Señor, muerto y resucitado. Y en esta primera meditación quisiera detenerme un poco en lo que es la historia y el origen de la cuaresma. ¿Cómo se inicia la cuaresma? ¿Qué sentido tiene la cuaresma dentro de la vida de los cristianos, dentro de la iglesia, dentro del contexto del año litúrgico? Para iniciar esta pequeña reflexión histórica, tenemos que pensar al día del Señor, el domingo. Los cristianos de los primeros siglos, como lo relata muy bien los hechos de los apóstoles, nos hablan que luego de que participaban en las celebraciones de las sinagogas, los cristianos iban a las distintas casas de los fieles y se reunían allí para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y para la fracción del pan. Es decir, el día del sol, el primer día de la semana, el día del Señor, los cristianos tenían la conciencia y la obligación de reunirse para hacer memoria del Señor resucitado. Esto lo encontramos ya en las primeras comunidades cristianas y va a ir así prolongándose hasta prácticamente el segundo siglo, cuando los fieles cristianos y la iglesia, en medio de las persecuciones, había ya crecido, decide, también por inspiración del Espíritu Santo, no solamente celebrar o conmemorar el día del Señor semana tras semana, que aún lo hacemos, domingo tras domingo, sino que deciden celebrar la Pascua del Señor anualmente. Ya no va a ser solo una vez a la semana, sino que un día al año, los cristianos van a comenzar a conmemorar el acontecimiento histórico de la pasión de la muerte y resurrección del Señor. Evidentemente, cuando establecen este día de celebración con distintas tradiciones, alguna de carácter romana, otra de carácter alejandrina, los cristianos se van a dar cuenta que van a tener la necesidad de observar dos días de ayuno previos a la celebración de la Pascua. Si la celebración de la Pascua era el día domingo, los dos días anteriores, es decir, el sábado y el viernes, iban a ser días de ayuno para toda la comunidad de los creyentes. ¿Cómo surge la fiesta de la Pascua y cómo determinarla? Hay distintas maneras de determinar la Pascua y nosotros vemos también que todos los años la Semana Santa y el día de la Vigilia Pascual cambia, ya que esto está determinado por el calendario lunar. Es decir, la Pascua va a ser siempre el primer domingo después del plenilunio que está luego del equinoccio de primavera. Es decir, el primer domingo después de la luna llena que está inmediatamente después al 21 de marzo de cualquier año. Ese domingo es la Pascua. Ese domingo los cristianos celebramos la Gran Vigilia Pascual. Y en los primeros años los cristianos hacían el sábado y el viernes anteriores a la Pascua el ayuno. Y es así como se va a ir configurando lo que nosotros vamos a conocer como la Semana Santa. Un ayuno en el cual se conmemoraba también la muerte del Señor. Y un ayuno que significaba la tristeza de la comunidad al celebrar también la muerte del Señor. El Señor no está porque había sido arrancado de la tierra a través de la muerte y Él había descendido a los infiernos, cumpliéndose así aquello que Jesús había dicho. ¿Cómo van a ayunar los amigos del Esposo cuando el Esposo están con ellos? El Señor ya no estaba, el Señor había muerto. Y el ayuno significaba la tristeza de los discípulos del Señor porque el Maestro no estaba. Inmediatamente a partir del siglo II cuando se estableció ya la fiesta y la celebración anual de la Pascua comienzan a alongarse los tiempos de este ayuno preparatorio. Ya no solamente con un carácter que tenía la visión inmediata de la celebración de la Vigilia Pascual sino también como la preparación de toda la comunidad y la oración de toda la comunidad por todos aquellos que iban a recibir el bautismo. En las primeras comunidades cristianas, aquellas personas, los catecúmenos que deseaban entrar a formar parte de la Iglesia recibían el bautismo el día sábado santo por la noche, el día de la Vigilia Pascual. Y la comunidad oraba por ellos. Y no solamente oraba sino que ofrecía ayunos y ofrecía penitencias por aquellos que iban a ser introducidos a través del sacramento del bautismo en el misterio de Cristo muerto y resucitado. Aquellos que iban a recibir la iluminación del Espíritu Santo en aquella Vigilia Pascual. Poco a poco, de esta manera, a lo largo de los años, fue entonces formándose esta doble visión. Una cuaresma, una preparación de carácter comunitario, sea para la celebración del misterio de Cristo muerto y resucitado, sea un ayuno y una penitencia realizada por todos los miembros de la comunidad para recibir a aquellos catecúmenos que iban a ser bautizados y que iban a ser nuevos miembros de la Iglesia. Esto transcurre así prácticamente por los primeros dos, tres siglos de la historia de la Iglesia hasta que en el siglo IV con el Concilio de Nicea se establece ya una estructura más clara acerca de lo que van a ser los inicios del año litúrgico que va a tener como centro y fuente la Pascua que luego va a tener ya no solamente tres, cuatro días, cinco días de ayuno penitencial por los catecúmenos y por la celebración del misterio sino que se va a estructurar en seis semanas de preparación para que durante estas seis semanas todos aquellos que iban a recibir el bautismo y todos aquellos que tenían que reconciliarse con la comunidad siguieran un recorrido bien estructurado que culminaba con la celebración de la Vigilia Pascual. ¿Cómo eran introducidos los catecúmenos y los que tenían que ser reconciliados con la comunidad? Eran introducidos con un signo que llega hasta nuestros días con el signo de la ceniza. El día miércoles de ceniza recibimos nosotros en nuestra cabeza o en nuestra frente la señal de la ceniza que es signo de penitencia, que es signo de conversión, que es signo del inicio de un camino penitencial para reconciliarnos con Dios y para encontrarnos como una vez lo hicimos también a través de nuestro bautismo con el misterio que nos ha salvado, con el misterio de la muerte y de la resurrección del Hijo de Dios. Y así progresivamente a lo largo de esas seis semanas que constituye la cuaresma los catecúmenos o aquellos que iban a ser reconciliados con la comunidad participaban de una serie de ritos litúrgicos y de una serie de lecturas que los iban y aún a nosotros nos van indicando señales y signos bien importantes que tenemos que tener en cuenta para el camino de la cuaresma. pensemos por ejemplo a las lecturas la primera lectura del domingo o el evangelio del primer domingo de la cuaresma es siempre presente en todos los tiempos las tentaciones de Jesús en el desierto se nos abre el primer domingo de la cuaresma con este evangelio que nos narra en la tradición sinóptica los 40 días que el Señor Jesús pasó en el desierto 40 días que sufrió tentaciones pero que para la gloria de Dios Él supo dar tres respuestas que iluminan nuestro camino no solamente cuaresmal sino el camino de la vida la primera no solo de pan vive el hombre cuando el demonio se le presenta y lo tienta con una de las necesidades más grandes del hombre el comer, el hambre Cristo le responde de manera bien clara no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios segunda respuesta de Cristo a la tentación del demonio cuando el demonio se le presenta y lo lleva al templo y le muestra todos los le muestra todos los reinos de la tierra y el demonio le dice si tú me adoras te entregaré todo esto segunda tentación para el hombre el poder, la riqueza, el dominio el asegurarnos la vida por los bienes materiales y entonces el Señor le responde y nos da a nosotros esa luz también para el camino de la cuaresma solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y luego la tercera tentación que Jesús sufre en el desierto es cuando el demonio nuevamente se le presenta y lo sube nuevamente al pináculo del templo y desde allí el demonio le pide que se tire hacia el vacío pues está escrito que Dios cuidará de tus pasos y no dejará que tu pie tropiece con piedra alguna y entonces Jesús le da la tercera respuesta que se presenta para nosotros en este camino cuaresmal como luz Jesús le responde no tentarás al Señor tu Dios es decir tú no eres Dios tú eres servidor de Dios y es la primera y es la lectura del evangelio del primer domingo de la cuaresma que va iluminando y que desde los primeros siglos iluminaba el camino cuaresmal de los catecúmenos y de los penitentes la segunda el segundo evangelio o el evangelio del segundo domingo del tiempo de la cuaresma va a ser la transfiguración y el evangelio tiene allí una característica bien clara le da a todos los penitentes y a todos los catecúmenos la fuerza para no abandonar el camino de las prácticas cuaresmales Jesús se transfigura delante de Pedro de Santiago y de Juan manifiesta su gloria manifiesta su divinidad claramente y el Padre da testimonio de él para reforzar la fe de Pedro para reforzar la fe de Santiago para reforzar la fe de Juan y para reforzar también la fe de cada uno de nosotros que vamos caminando con Cristo hacia el Calvario que vamos caminando con Cristo hacia el Gólgota donde Él entrega su vida por nosotros y donde nosotros también aprendemos a entregar la vida por nuestros hermanos Cristo nos da una prueba un toque de su divinidad para que cuando en medio de las dificultades de la cuaresma tengamos la tentación de abandonar el camino espiritual retomemos la fuerza desde la experiencia del tabor Pedro ya lo lo había dicho hagamos trechosas no queremos bajar una para Moisés una para Elías y una para para el Señor pero el Señor no nos pide que nos quedemos en el tabor sino que bajemos nuevamente y que continuemos el camino que nos lleva hacia el Gólgota hacia el camino de la cruz donde se va a realizar el pleno misterio de la redención y luego dependiendo de cada uno de los ciclos litúrgicos el ciclo de Mateo el año A el ciclo de Marcos el año B el ciclo de Lucas el año C la liturgia de la palabra nos va presentando distintas lecturas que nos van introduciendo en un carácter bien determinado de la vida cristiana estamos en el año 2017 y corresponde al año del evangelista Mateo estamos en el ciclo A y la tradición que recoge el ciclo A es bien antigua de hecho era la práctica que se realizaba en Roma de las tres semanas que precedían el bautismo de los catecúmenos las tres semanas o los tres domingos que precedían la celebración de la vigilia pascual y que los catecúmenos que participaban de estos domingos recibían a través de esta liturgia y a través de estas lecturas una catequesis próxima para el sacramento del bautismo que iban a recibir es así como en el ciclo A el evangelio del tercer domingo va a ser el encuentro de Jesús con la samaritana en el cuarto domingo del ciclo A en el ciclo que nos encontramos de San Mateo vamos a encontrar la lectura del evangelio que nos narra y que nos muestra la presencia de el ciego de Jericó Bartimeo donde cada uno de nosotros nos encontramos reflejados somos los ciegos que estamos caminando hacia la luz de la pascua recuerdo una frase muy especial de Bartimeo cuando Jesús le pregunta tú que quieres y él le responde dice el texto en latín que yo vea Señor y es la preocupación y la razón del camino cuaresmal vamos detrás de Jesús para ser iluminados por la luz de Cristo que rompe y que destruye las tinieblas del pecado y por eso está ahí ese evangelio del ciego Bartimeo que le pide al Señor Señor que yo vea para luego poder seguirte y luego finalmente en el último domingo del tiempo de la cuaresma el evangelio que concluye el ciclo de este año el ciclo A es el evangelio en el cual se nos narra la resurrección de Lázaro y que va a ser el evangelio que manifiesta quien es Jesús de manera plena Jesús es el autor y el Señor de la vida recordemos a María y a Marta que estaban tristes llorando por la muerte de Lázaro y le dicen Señor si tú hubieses estado acá nuestro hermano no hubiese muerto y ya Lázaro se encontraba en el sepulcro y el Señor después de que ora al Padre va a decir Lázaro sal fuera mandan a retirar la piedra y se preocupan porque ya tenía cuatro días de muerto y el cuerpo seguramente había comenzado a corromperse pero la palabra del Señor que es vida y que da la resurrección reanime y resucita nuevamente el cuerpo de Lázaro es lo que nosotros aspiramos la vida eterna Cristo que es el Señor y el autor de la vida y a partir de allí entonces ese Evangelio va a marcar la decisión firme de los fariseos por reunirse en contra de Jesús y tomar la decisión Jesús tiene que morir y entonces el domingo próximo que va a ser el domingo el domingo de Ramos o domingo de Pasión vamos a encontrarnos con el Evangelio que nos narra la muerte de Cristo en la cruz es el camino de la cuaresma un recorrido lleno de signos lleno de símbolos lleno de manifestaciones que nos van a permitir a cada uno de nosotros alcanzar el encuentro con el Señor el día de la Vigilia Pascual una característica que también tenemos que nosotros decir es que es un camino no individual no se va por el camino de la cuaresma de manera individual o solos es un camino que hacemos como comunidad cristiana es un camino que hacemos como iglesia es un camino que hacemos como hermanos la iglesia nos va proponiendo a nosotros también distintos elementos o distintas pautas para que como comunidad creyente podamos nosotros vivir este tiempo de la cuaresma y es muy conocido para nosotros desde que estábamos pequeños en las catequesis se nos han enseñado la oración el ayuno y la limosna como tres puntos fundamentales de la vida ascética cristiana para lograr así prepararnos al encuentro del misterio del Cristo muerto y resucitado pensemos a la oración la oración evidentemente es el diálogo con Dios es el encuentro con el otro y no con cualquier otro sino con aquel que nos llama y que nos hace partícipes de su vida divina en Cristo Jesús y la oración tiene un doble carácter un carácter individual la importancia de nuestra oración personal en este tiempo de la cuaresma que este tiempo de la cuaresma sea para nosotros un tiempo de oración personal un propósito firme es orar todos los días por la mañana al mediodía por la tarde y evidentemente transformar nuestra vida en una oración a Dios unida por supuesto a la oración por excelencia que es la Eucaristía pero también la oración tiene un carácter comunitario oramos como iglesia oramos como pueblo de Dios y decimos al Señor Padre nuestro no Padre mío sino Padre nuestro por eso el camino de la cuaresma es un camino eclesial es un camino comunitario profundicemos en este tiempo de la cuaresma en la oración personal pero también en la participación a la oración que se hace como comunidad y pensemos a tantas prácticas la celebración de los viacrucis que de manera tradicional se celebran en nuestras comunidades parroquiales los viernes de la cuaresma pensemos también a la cantidad de convivencias y retiros que se organizan y que se proponen no solamente en las parroquias sino en las diferentes comunidades cristianas grupos y movimientos de apostolado laical la oración como comunidad cristiana que como familia se reúne para prepararse al encuentro de la pascua del señor el segundo elemento la limosna y para que nos ayuda la limosna en este tiempo de la cuaresma nos ayuda a ser desprendidos nos ayuda a ser generosos y sobre todo recalca una de las características más importantes de las primeras comunidades cristianas que era la caridad fraterna nos dicen el libro de los hechos de los apóstoles y también algunas cartas de San Pablo que los cristianos se distinguían no por cómo se vestían ni por cómo hablaban ni cómo se reunían sino que se caracterizaban por la fraternidad por el amor por la caridad que entre ellos se vivía y ninguno pasaba necesidad ninguno pasaba pena ninguno le faltaba lo necesario para el sustento de la vida y no solamente el sustento de la vida económico sino también el sustento de la vida espiritual la limosna la limosna tiene que ser para nosotros un punto esencial del compartir dice algunos santos que la limosna nos permite quitar no aquello que nos sobra sino aquello que hace nuestro corazón pesado y aquello que ha ocupado también el puesto de Dios en nuestro corazón eso lo permite la limosna el desprendimiento no solamente de las cosas materiales sino de los apegos de las cosas que pensamos que aseguran nuestra vida y nuestra existencia y por supuesto abre el corazón a la generosidad y al encuentro con el hermano que es una característica importante de la conversión del tiempo de la cuaresma y como tercer elemento pensemos habíamos dicho la oración la limosna y la penitencia el tercer elemento es la penitencia la penitencia evidentemente desde distintos puntos de vista tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados porque somos pecadores tenemos que ofrecer penitencia y obras de misericordia por nuestros pecados y por los pecados de los demás también quizás el camino de conversión nuestro y el camino de conversión de otros cristianos en este tiempo de cuaresma pasa por la generosidad nuestra en las obras de penitencia en las obras que ofrecemos a Dios por el bien de los demás y esa es la penitencia cristiana y no podemos decir que son prácticas que están desligadas de la vida espiritual y del camino espiritual del cristiano del siglo XXI porque no están desligadas lo decía al inicio los primeros cristianos los que ya habían sido incorporados a la iglesia a través del bautismo ofrecían ayuno y penitencia por aquellos hermanos que el domingo o la vigilia del sábado por la noche iban a recibir el bautismo es decir no estaban desvinculados o desinteresados del bien espiritual y terreno de los demás y allí encuentra su origen la cuaresma en la oración y la penitencia de los miembros de la iglesia por aquellos que iban a ser incorporados a través del bautismo el día de la vigilia pascual a la iglesia por eso la importancia de la dimensión comunitaria de la cuaresma porque de otra manera no estaríamos nosotros sino transformando la cuaresma en una serie de ritos individuales que reducen las prácticas ascéticas a una vida moral y a una vida espiritual que no tiene fruto en el hermano si nosotros ofrecemos a Dios oraciones limosnas ayunos y penitencias es por nuestro bien por nuestra salvación pero también por la salvación y por el bien de todos los hombres de todos los hombres por los cuales el mismo Cristo murió y resucitó pidámosle al Señor que en esta cuaresma nos siga iluminando pidámosle al Señor que en esta cuaresma nos siga permitiendo ver de manera clara y de manera precisa aquello que el Espíritu Santo va suscitando en nuestros corazones para que podamos realizar un verdadero camino de conversión al Señor un verdadero camino de preparación como los primeros cristianos que no querían llegar a la celebración de la Pascua con las manos vacías sino que llegaban a la celebración de la Pascua al misterio central de nuestra fe al misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo con las manos llenos de obras buenas llenos de obras de la caridad inspiradas por la fe y no llegaban solos sino que llegaban junto con otros hermanos preparados al encuentro con el Señor vivo y resucitado siguiendo el recorrido que la iglesia les proponía durante esos 40 días recordando por supuesto las indicaciones que los evangelios nos van transmitiendo vamos a tener tentaciones como Cristo en el desierto pero vamos a tener nosotros que discernir la respuesta que Dios le damos no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que surge de la boca de Dios solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás la tercera no tentarás al Señor tu Dios y luego nos alentaremos con la manifestación la epifanía de la gloria del Señor en el monte Tabor para continuar luego con la escucha que tuvo la samaritana de las palabras de Jesús junto al pozo proseguir hacia el cuarto domingo del tiempo de la cuaresma en el cual le diremos al Señor junto a Bartimeo Señor que veamos que yo vea muéstrame tu luz pascual y finalmente en el último domingo el quinto domingo del tiempo de la cuaresma Jesús se nos revelará como aquel que da la vida a Lázaro y que nos da la vida a nosotros inmediatamente nos encontraremos no con el Cristo resucitado sino con el Cristo del Calvario el Cristo muerto el Cristo que revela el amor del Padre el domingo de Ramos o domingo y finalmente el domingo de Pascua iremos con los apóstoles iremos con Pedro y con Juan corriendo y escucharemos las palabras de la Magdalena el Señor no está aquí y no ha resucitado y ha resucitado está vivo en medio de nosotros y hasta ahí podremos decir que habremos hecho la preparación porque comienza la fiesta la gran celebración de la Pascua los 50 días de la Pascua en que el Señor aparecerá a sus discípulos pidámosle al Señor que nos ayude en este camino y en este recorrido para que podamos verdaderamente llevar a todos los hombres el mensaje que llevó Pedro y que llevaron todos los discípulos el Señor Jesús es el Hijo de Dios vivo y resucitado y nosotros creemos que está vivo y lo seguimos anunciando en medio de todos los hombres ánimo y esperanza en este camino a ofrecer al Señor oración limosna y penitencia por el perdón de nuestros pecados y por el perdón de los pecados de todos los hombres gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y finalmente les imparto la bendición para que les acompañe durante este camino cuaresmal el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes les bendiga les acompañe y les proteja siempre amén bendito sea el Señor Amén Amén